La Calliga Arislandia La Calliga Arislandia La última erupción de La Calliga fue en 1783 resultando en la muerte de más de 6 millones de personas La nube de cenizas comienza a esparcirse por todo el mundo 100 grados bajo cero Colonia, Alemania ¿Estas cifras son preliminares? Así es, la erupción inició hace solo 15 minutos Y aún así es justo como predijimos Nubes de 12 kilómetros de altura 2.000 toneladas de ceniza por segundo Múltiples temblores Esto continuará varios días Tenemos que revisar el modelo Necesitamos datos de los otros sitios también Llama a las estaciones de monitoreo Quiero hechos antes de llamar a las autoridades ¿Crees que esto es real? Si los datos igualan al modelo Creo que lo es Base aérea Galen Kirchen de la OTAN Alemania ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Qué pasa, Perkins? ISIS hizo erupción de nuevo En un evento anual, al parecer Primero fue Ian hace un año Luego Greenburner Y ahora la Kagigar Maravilloso acento Ten cuidado Te van a mandar allá ¿Qué tan malo es? Puede que la más fuerte hasta ahora Esto pasó hace como una hora Y ya alcanzó una altitud de 17 kilómetros ¿17 kilómetros? Eso sí que es muy malo ¿Cuál es la expansión? El viento no es tan fuerte De acuerdo Manténme informado Ah, un momento ¿Qué pasa con ese sistema de tormentas Al noroeste del Atlántico? Está tomando fuerza La temperatura se redujo 12 grados La presión bajó 240 milíbares Si eso cruza la nube de cenizas Sería un desastre Seguramente De acuerdo Si existe la posibilidad De un impacto terrestre Será mejor que lo sepan cuanto antes Mande el comunicado ahora Cuanto antes, coronel Gracias, control Habla 1765 ¿Fuera? Dime qué era eso Sobre la nube de ceniza Espero que nada Morava NB 1765 Reduzca altitud A 30 mil pies Y recórtese He enterado, control 1765 Reduciendo altitud Ahí está la costa Ah, el septedial Ese bendito punto ¿Qué dijiste? Shakespeare, querido Oh, claro Por supuesto Tienes suerte de ser tan lindo ¿Por qué quieren que reduzcas la altitud? Oh, seguramente por el tráfico aéreo Control Habla 1765 Estamos a 30 mil pies Enterado 1765 Aguarde próximas instrucciones Bien enterado Hace cuatro años Mi equipo creó un modelo Que predice la actividad volcánica en Islandia Y la erupción de esta mañana Se aproxima con exactitud A los parámetros establecidos en ese modelo La emisión de ceniza y lava El terremoto de 5.5 grados En consecuencia Creemos que la segunda fase que predijimos Iniciará pronto Una serie de erupciones A lo largo del norte Y el centro de Europa Lo que veremos Es la actividad sísmica De un volcán Detonando al siguiente A lo largo de las fallas del borde De la placa tectónica No No puede ser cierto No Alemania Italia Francia ¿Doctor? Grecia Solamente es cuestión de días O tal vez horas Debe haber alguna forma de naturaleza Debe ser un error Esto es un desastre Un error Por favor Les pido No hay que causar pánico Pero deben empezar A movilizar a las personas De las áreas afectadas ¿Y cuáles son todas esas áreas Que están así? Aproximadamente El 83% Del territorio europeo ¿Estás bien? Porque no es un 747 Con champagne Y caviar Y cosas elegantes No Es divertido Es romántico Solo nosotros dos Qué bien A mi ex no le agradaban Los aviones pequeños Pues Lástima ¿Qué piensas tú? ¿No desearías Que fuera un jet de guerra? Para tu información He volado E3 Claro Sabes a qué me refería ¿No extrañas la fuerza aérea? No extraño la fuerza aérea Tuve demasiado peligro Para toda una vida Ahora quiero tiempo de calidad Tiempo romántico Con mi hermosa esposa Eres dulce Pero no tienes que convencerme Ya estoy aquí No trato de hacerlo Solo creo que es increíble A veces Ellos te amarán Tal vez Lo harán Bueno No lo tomaré personal Si están resentidos 1765 está en ruta Para París-Levougie Enterado, Control Me temo que todo el tráfico aéreo Que no es de emergencia Debe aterrizar de inmediato Debido a las condiciones atmosféricas Tendrá que aterrizar En la ciudad de Londres Control Llegaremos a París En menos de una hora Denegado 1765 Reduzca su altitud A 25.000 pies Y repórtese Enterado, Control 1765 Reduciendo altitud No veo ninguna nube Debe aproximarse más rápido De lo esperado La temperatura está bajando Mira el medidor Hay una variación barométrica Tal vez aterrizar será lo mejor ¿Crees que ellos estarán a salvo? Estarán bien Esto debe estar en las noticias Aún así, contáctalos Los llamaré al aterrizar París, Francia ¿Cuándo llegará esa nube? Espero que papá Y como se llame Lleguen mucho antes Lacey Como sea Entonces tenemos cuatro No, cinco paradas Hasta llegar a Galadour Hay que tomar un autobús Al aeropuerto O mejor tomamos el tren Ryan Hola, Ryan Es como si fuera el fin del mundo ¿Puedes dejar de ser un pervertido Y poner atención? No es pervertido Admirar a una hermosa mujer Lo es cuando lo haces Con todas las mujeres Que ves pasar Es París ¿Sabes? La razón por la que decidí Estudiar aquí Es para experimentar Otra cultura Claro Y yo creía que era Porque todas las mujeres En Estados Unidos Te rechazaron Además No es el fin del mundo Solo es ceniza Es como el Akagi Fu Como sea que se llame De hace algunos años Solo cancelaron algunos vuelos Y ya ¿Crees que afecta El vuelo de papá? Espero que no ¿Sabes qué? En serio Tengo que visitar Esa cosa Antes de graduarme ¿Qué? ¿No has ido A la Torre Eiffel? Ay por Dios Ryan ¿Qué te ocurre? Te compadezco Tarín Deberías ser más amable Conmigo ¿Crees que mamá y papá Te habrían dejado Transferirte al programa Parsons Si yo no estuviera en París? ¿Su querida niña? ¿Tan sola En un lugar extraño? Claro que no En especial con tu historial Yo me puedo cuidar sola Estoy bien De hecho No tienes idea Me va genial Me alegra escucharlo Por eso quiero llegar Al aeropuerto Quiero que lleguemos antes Que papá vea Que ya no soy Una niña pequeña Y Que en este semestre He madurado ¿Para que pague La sesión del verano? Solo quiero que esté Orgulloso de mí Aunque esté en su crisis De madurez Tarín ¿Qué? Todavía no se secaba La tinta del divorcio Y corrió a casarse Pero Fue al azar Mamá lo abandonó ¿Qué querías que hiciera? ¿Lorar y disculparse Por el resto de su vida? Sí Eso es verdad ¿Cuántas veces mamá lloró a solas? Entiéndelo Él es piloto Claro que iba a tener ¿Sabes qué? No haremos esto Tú y yo no tendremos Nuestra versión de la pelea Que ellos tuvieron durante 20 años Se divorciaron Papá se casó Sí Con alguien que conocí hace 5 minutos Que tiene mi edad Asqueroso Es mayor Aún así Llegaremos a tiempo Probablemente aún no llegan a Inglaterra No quiero correr riesgos ¿Sabes cómo es papá con la puntualidad? Si llegamos tarde Seguro nos castigará De por vida De por vida Control Habla 1765 Estamos a 20 mil pies Enterado 1765 Cambia a 119.725 Para Ciudad de Londres Enterado Control Buena suerte 1765 Gracias Control Habla 1765 Fuera Lago Leitscher Alemania Asombrosos reportes Están llegando Sobre otra gran erupción Que ocurrió En el continente europeo La actividad volcánica reciente Ha desatado un caos al sur de Italia El monte Etna fue responsable Por lo que la situación ha sido Noticias importantes desde Europa La cuarta erupción volcánica Destrozó a la isla griega de Santorini Se creía que estaba inactivo La explosión de hoy Estuvo acompañada por violentos terremotos Y una gran cantidad de ceniza Lo que dada la gran elevación del monte Será Varios kilómetros Las inmensas columnas de humo Son un peligro inminente para todos los Como resultado de esto Los expertos predicen Siguiendo los patrones de erupción En Italia Grecia Y Turquía Las islas canarias de España Es el último país En sufrir el terrible desastre Más de 9000 metros de altura Y se propaga A más de 40 kilómetros Hacia el oeste Y en ruinas Con más de 3000 muertes aparentes Esto fue lo que sucedió El volcán La cumbre vieja Dio actividad por última vez En mil Las autoridades Hacen todo lo posible Por ayudar a los afectados Dándoles víveres Y todo lo que necesiten Los gases tóxicos liberados por la erupción Se propagan cada vez más Causando catástrofes Ceniza volcánica Formado hace 3600 años Por lo que los científicos llaman En la población de esa región Pero en la nube de cenizas Ha habido Han dejado la ciudad en ruinas Ya que miles han huido Debido a la advertencia de destrucción Más de mil millones de toneladas de magma Fueron expulsadas Dos mil millones de toneladas de ceniza Está dentro de los parámetros Pero el dióxido de azufre Más de dos mil millones de toneladas Hasta ahora Y ya hubo un descenso De 7% en la temperatura ¿No ves lo que pasa aquí? Tenemos que revisar el modelo Doctor Su teleconferencia está lista Hay 33% más ceniza en la atmósfera De lo que nuestro modelo predijo Y se esparce más rápido De lo que se predijo también Revisamos nuestras proyecciones En este momento Pero es esencial Que se preparen para la nueva realidad ¿Y cuál es con esa actitud? Que la temperatura disminuirá Más rápido de lo predicho Hará mucho frío Muy rápido En 20 minutos tendré con esa actitud Ya cometí un error doctor ¿Cómo sabemos que tiene razón ahora? Los nuevos datos están llegando En este momento Pero no creo que deban esperar A que el modelo revisado Entre en acción No lo sé Lo contactaremos de nuevo Gracias señor Ana Sí doctor Comunícame con el coronel Dillard En la base aérea Galen Kirchel Con gusto Londres Control aéreo Hablar ARABA NB 1765 Programado para aterrizar Enterado 765 Redireccione 1 2 2.5 grados Reduzca Altitud A 12.010 Enterado Control Seguramente Llegarán tarde Mi hija se distraerá Con un par de boutiques Debería ser más tranquilo con ella Está en una edad difícil Siempre está en una edad difícil Las chicas somos complicadas Sí Es lo que pago por esa escuela Oye Mira esa cosa Tal vez sea bueno que aterricemos ¿Cómo llegaremos a París? Una crisis a la vez Control de Londres Habla unos 765 Estamos a 12.000 pies Sí Estaré ahí Coronel Y se lo explicaré Más a detalle Cuando llegue a la base Pero mientras tanto No creo que podamos esperar A que las autoridades Hagan algo Doctor Aún no lo entiendo Las múltiples erupciones Y terremotos Están ligados Más magma Ceniza Y dióxido de azufre Es liberado El resultado es algo Algo que nunca habíamos visto El modelo que le envié Le ayudará a entenderlo ¿Lo tiene abierto? Sí Sí Tengo el modelo abierto Entonces podrá ver Las líneas de falla Que existen A lo largo de los bordes De la placa tectónica De acuerdo ¿Podrías traerme Un abrigo más caliente Y otra camisa? Lo siento Coronel Como le decía ¿Te importa si te pongo En altavoz Por un momento? Claro que no Como decía Fue un masivo Cambio tectónico En la dorsal Mesoatlántica Bajo Islandia Lo que provocó La reacción en cadena De las erupciones Volcánicas A lo largo del continente En este instante Las nubes de ceniza De estas erupciones Están mezclando Y se esparcen En la atmósfera Y entonces Como la nube Bloqueará al sol La temperatura Desciende Así es Pero Con el sistema De tormentas Que existe En el norte Del Atlántico La descongelación Ha aumentado De forma exponencial ¿Y eso Cómo es posible? ¿La temperatura Desciende Y los glaciares Se derriten? Eso significaría Que la temperatura Se elevó No Porque la composición Química De los desechos Volcánicos Incrementa Los niveles De azufre En la atmósfera Y eso Aumenta La precipitación De acuerdo De acuerdo ¿Cuánto tardará Para que esta nube Se disipe? Presioné El botón azul Del modelo Se proyecta Que la nube Bloquee el sol Los siguientes 18 a 24 meses Por lo menos Y en este tiempo La temperatura Seguirá cayendo ¿Ya comenzó A nevar allá? ¿Qué? No No Aún no De acuerdo Solo es cuestión De tiempo Doctor ¿De cuánta nieve Estamos hablando? Dada la enorme Cantidad de humedad Que se eleva A la atmósfera Mire Aún estamos trabajando En el modelo Debería estar listo Para cuando llegue A la base ¿Está bien? Sí Por supuesto Aguarde Doctor Un momento Déjeme ser claro Sobre esto Lo que dice usted Es Que esta Tormenta Permanecerá Durante años ¿Qué le va a pasar A Europa? Me refiero A qué tanto De Europa Será habitable No quisiera Iniciar Una hipérbole Coronel Recibo datos Nuevos Justo ahora Le llamaré De nuevo ¿Tenemos noticias Sobre el cuartel General? Creo que Deberíamos Llamarlos Y También me gustaría Revisar Los protocolos Si se sale De control Preferiría Estar preparado Encárgate Los cambios Tectónicos Que causaron Los terremotos Y las erupciones Volcánicas En Islandia Y el continente Europeo También afectan El círculo Ártico Científicos De Murmans Reportan Rompimientos Glaciares De hasta 10 kilómetros Mientras que Expertos Del Centro De Investigaciones Polares Estiman Que el aumento En el nivel Del mar Por el hielo Polar Que se Descongela Inundará Ciudades Costeras En Escandinavia Y más allá A los residentes De esas áreas Se les recomienda Trasladarse Tierra Adentro Tan rápido Como sea Posible Para garantizar La seguridad De todos Los ciudadanos Londres Inglaterra El aeropuerto De la ciudad De Londres Cerrará Sus puertas En 45 minutos Todo el personal Debe evacuar Las instalaciones De inmediato No empacamos Para este clima No hay señal Intentemos Con el satelital Hay que llamar A los chicos Porque No esperamos Si trazamos Nuestro plan Aquí ¿Por qué No los llamas? De acuerdo Hace frío ¿No? Si Estará más cálido En el metro Por Dios Es papá Debe llamar Desde el avión Hola papá Estamos por entrar Al metro ahora Ryan Aguarda un segundo Escucha No llegaremos A Le Bruyette Aterrizamos en Londres Por la nube de ceniza ¿Ya llegó allá? No Aún no Pero ya viene Hace frío Y a mediodía Está oscuro ¿Todo en orden? Si Estamos bien ¿Y usted? ¿Tu hermana? Todo bien Salúdalo No, espera Hola papá Hola cariño ¿Me pondrías en altavoz Hija? De acuerdo Escuchen hijos Estaremos aquí en Londres Algunos días por el clima ¿Por qué no esperan En el apartamento? Y cuando esté despejado Nos reunimos ¿Qué tal suena? Claro Sí, suena bien Oye, dile a Lacey Que mandamos a los dos Hola chicos Ya quiero conocerlos Igual que nosotros De acuerdo Hablaremos en un par de días Adiós 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 Ay, es muy dulce Sí Adulador ¿Qué? Eres un adulador Solo intentaba ser educado Cállate, no es cierto Sí, me pareció muy bueno ¿Y cuál es el plan? El plan es conseguir una habitación de hotel Y comenzar nuestra luna de miel Entonces, si los aviones estarán en tierra Los caminos y trenes estarán repletos de gente ¿Por qué no nos vamos a París ahora? ¿Ahora? Sí Ahora Buena idea Yo conseguiré un auto Y tus boletos en el Eurostrand Suena bien ¿De acuerdo? Tal vez en el camino consigamos equipo de invierno para todos Es una gran idea ¿Sí? Vayamos al mercado antes de ir a casa Si habrá una tormenta, sería bueno tener provisiones Claro Tarín Supongo que esa es la nube de ceniza Creo que sí ¿Sentiste eso? Hace demasiado frío Sí, es extraño Hay que irnos Sí Rápido ¡Ven! ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Estás bien? Creo que sí Buena patada, Tarín El soccer es mucho mejor que el fútbol Ponte de pie No es seguro Tenemos que salir de aquí ¡Vamos! ¿Tuviste suerte? No Pero ya escuché Do you really wanna hurt me? 87 veces Nunca veré a Boy George de la misma forma El clima es un desastre Pasemos la noche en un hotel y nos vamos temprano Steve, ¿por qué soy yo la que insiste en ver a tus hijos? ¿Qué? ¿Esto no debería ser tu idea? Pues, creo que debería serlo Tendré que acostumbrarme a pensar como un buen padre Será difícil, considerando que siempre me dijeron que era mal esposo Bueno Se necesitan dos para que un matrimonio funcione Así es O que no funcione Escucha, te amo Y sé que eres un gran hombre Gracias, cariño No puedo creer que esté nevando Enciende el radio, veamos qué ocurre Está bien Potencialmente la peor tormenta de nieve desde 1908 Cuando más de 66 centímetros cayeron durante tres días en abril Actualmente en Londres la temperatura se encuentra bajo cero y cae con rapidez Docenas de ciudades alrededor del país no tienen energía Continuaremos con nuestro reporte No puede ser cierto ¿Qué tan seguro estás? Esta proyección tiene datos actuales 40 centímetros de ceniza cubrirán Europa El sol estará bloqueado por esta nube durante dos años Terremotos, réplicas La temperatura será menor a cero grados y permanecerá así Y la nieve seguirá cayendo de forma continua durante los siguientes 22 meses En verdad, esta es una inimaginable catástrofe Esa es la situación actual Como dije, no me gustaría causar una hipérbole ¿Hipérbole? ¿Hipérbole? Por Dios, si esto es correcto La mayor parte de Europa en el hemisferio norte Acaba de entrar a una nueva era de hielo El granizo se detuvo ¿Quieres ir a la casa o al mercado? Ambos Vamos por botas, chaquetas, algo de comida, agua Y nos quedaremos en casa como papá dijo De acuerdo Ese es el plan Rápido Ryan, ¿qué hiciste? Eres tan torpe Yo no hice nada Tal vez sea el metro Mira No entiendo qué ocurre Es un terremoto Viene a Becmoa ¿Qué? Viene a Becmoa No, 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 estoy bien Tenemos que irnos, no es seguro No, 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 no ¡Mi hermano! ¡Ryan! ¡Unde buen! ¡Unde es beche! ¡Mi hermano está allá! Probablemente murió Puedo salvarte Tengo un lugar seguro Déjame ir Estás en pánico Tienes que venir conmigo Déjame ir ¡Deprisa! De acuerdo Si insistes ¡No! Idiota ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Estás bien? ¿Qué te sucedió? Jarin ¿Qué sucedió? Eso te dolió ¡Oh! Duele Creo que me golpeé la cabeza A mí me atacó un lunático francés En medio del terremoto O lo que haya sido No puede ser Es otro terremoto ¡Se caerá! Hay que salir de aquí Esto es serio ¡Anda! ¿Crees que esto esté relacionado con la nube? ¿O los volcanes? No lo sé Hay que movernos ¿A dónde iremos? No lo sé ¿A la embajada? Deben tener algún plan de emergencia Para proteger a los ciudadanos Hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Hermano, estoy asustada Tengo mucho miedo Deja eso para después ¡Vámonos! ¡Darren! ¡Darren! ¿Estás bien? ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ya habrá terminado? No lo sé Se siente como que apenas empieza De acuerdo No es posible Mira esto Está estrellado ¿El tuyo funciona? No tiene señal Tal vez en la embajada Vayamos a la plaza de la Concordia Por lo menos el terremoto se detuvo Por ahora ¡Vámonos! Los reportes preliminares indican Que el temblor fue de 8.4 grados En la escala de Richter Los hospitales están saturados Con heridos Y miles están desaparecidos Bajo los escombros Que cubren París Aunque la ciudad Ha atestiguado pequeños temblores En su historia Nunca había ocurrido Algo de esta severidad Incluso Ese sismo italiano De 1908 Solo fue de 7.5 grados De magnitud Llamaré a los chicos de nuevo No, no Tengo otra idea De acuerdo ¿A quién llamaremos? Al coronel Raph Diller Servimos en el Desert Storm Está con la OTAN ahora Pero es comandante De Galen Kirchen Él sabrá qué ocurre Hola Ralf Habla Steve Foster Steve Me temo que no es un buen momento Para hablar No lo entiendo señor Estoy en Inglaterra Y mis hijos en París ¿Paris? ¿Has hablado con ellos? Sí, hace como tres horas Pero no desde el terremoto señor Mi querido amigo Lo lamento No, no, no Están bien Son astutos Estoy seguro que estarán bien Sí, por supuesto Yo me estaba refiriendo a... Nos dirigimos a París ahora ¿Cómo llegarán allá? Estoy en el Eurotúnel Y tomaremos el tren ¿Pasajes? ¿Ya los tienen? No, no podemos comunicarnos De acuerdo Tal vez pueda ayudarte ¿En cuánto tiempo llegarías? Poco más de una hora Dependiendo el clima y el tráfico De acuerdo Estoy en Alemania Pero tengo a un amigo en Truxton Gracias Raph ¿Qué pasará con los chicos? ¿Qué dices? Los chicos No hemos hablado con ellos Desde antes del terremoto No saben que vamos Y no sabemos dónde están La buena noticia Es que el sistema de telefonía En París aún funciona Está saturado Pero sigue intentando Y podrás comunicarte ¿Cuál es la mala noticia? ¿Más terremotos? Los terremotos Son el menor de los problemas ¿Y cuál es el mayor? Escucha Steve Esta es una nube de ceniza Combinada con una tormenta Y circunstancias Que no comprendo del todo En resumen Lo que ocurrirá es esto El frío será más frío Y la nieve será más profunda Dígame que hay una salida, coronel Steve Europa está acabada Es una crisis global Recuerda tus protocolos de emergencia Te comento que se va a ejecutar La operación hacia el sur Se evacuará a todo el personal de la OTAN Y a sus familias a Australia Por lo tanto Habrá C-160 volando cada dos horas Durante las siguientes diez horas Si puedes llegar aquí Te prometo Que tendrás un lugar en esos aviones Coronel No sé si podré llegar a Alemania en diez horas Podría tardar eso Solo en llegar a París ¿Y qué tal, Ebro? Eso podría ser Si llegas allá Haré que un M-18 Te recoja allí Y que vaya a París Y te traiga aquí ¿De acuerdo? Haré lo que pueda Tienes diez horas Para encontrarlos y llegar Después de eso No puedo ayudar Escucha, Steve Sé que estoy en deuda Pero esto es lo mejor Que puedo hacer Estoy lidiando Con muchas cosas En este momento Lo entiendo, coronel Cuando lo vea Dentro de diez horas Estaremos a mano Steve Espero poder verte Que Dios te bendiga Gracias, coronel Fuera Y dime ¿Qué fue lo que hiciste por él? Nada que él no habría hecho por mí ¿Y dónde está esa base? Es una base aérea A cien kilómetros al norte de París Es un golpe de suerte para nosotros Pues, en esta situación Hablando de golpes de suerte Solo faltan unos kilómetros Para el Eurotúnel Bien Llamaré a los chicos de nuevo No me contestan No Es muy tarde Ya está abandonada Tal vez no Revisemos por atrás ¿Ves? Todavía debe haber alguien No lo sé Parece vacío para mí Sí, pero en el peor de los casos Es más cálido adentro Que aquí Tal vez haya provisiones Un teléfono que sirva Si todo eso falla Iremos arriba Y usaremos tu teléfono De acuerdo Pero quiero que Ya lo sé Vamos ¿Hola? ¿Hola? Somos americanos Necesitamos ayuda ¿Hacia dónde? No lo sé ¿Hacia allá? No creo Bien Bien Entonces por allá No Entonces allá No No Tarín ¿Qué? Está sucio Y me da miedo Esto va a derrumbarse En cualquier segundo Mira el lado positivo ¿Positivo dices? Vamos por allá ¿Hola? ¿Hola? Al menos tienen energía Mira las luces Sí, claro Esto no da miedo para nada Solo falta un sonido de chillido Y... Una niña pequeña en la esquina cantando Bring around the road Sí A pocketbook ¡Ah! Radios, ¿dónde estás? Tarín, tranquila Aquí estoy Bueno Hay una luz al final del corredor Deben tener energía de emergencia Vamos a ver Dios, qué desastre No hay línea ¿Qué haces? Busco algo útil Tal vez alguien dejó un sombrero O una chaqueta o algo Vayamos al techo Tal vez tu celular tenga señal Estás loco No subiré allá ¿Qué es que bufes y...? Solo buscamos un... Es americano ¿Quiénes son? Soy Ryan Foster Ella es mi hermana Tarín Nuestro padre es el general Steve Foster De la Fuerza Aérea Pero no podemos contactarlo Y nuestra casa fue destruida Nos congelamos Y pensamos que el mejor lugar Sería ir a la embajada Lamento decepcionarlos Pero este lugar fue alertado Todos se fueron hace 15 minutos Montamos una estación de ayuda En el museo No sé cómo lograron entrar Tal vez los de seguridad También se quedaron Miren, tengo que salir de aquí Y ustedes también No es seguro No, 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 aguarde, espere ¿Tiene alguna chaqueta o algún abrigo? La Cruz Roja tiene todo eso No, hablo de ahora Nos estamos congelando No puedo ayudarlos ¿Su teléfono funciona? No, tenemos que irnos Solo volví por estos papeles Y ya los tengo Hay que salir rápido Pero no puedo salir así Es mejor estar afuera que adentro No te preocupas Porque algo te caiga encima ¡Vamos! Andando Oiga, espere ¡Dense prisa! ¡Que esperan! Oiga, no sabemos ¿A dónde ir? Creo que debemos Colocarnos en la puerta Esto no sirve Solo tenemos que irnos Andando ¿Estás bien? Creo que no me rompí nada ¿Y tú? Bien Por suerte caí sobre ti Ryan no se abrirá con golpes Es una puerta de metal Debe ser una especie de bóveda Entonces hay que subir Podemos hacerlo Ryan No me digas que estamos atrapados aquí No estamos atrapados ¿Pero eso es cierto? Estoy trabajando en eso Hay que salir de aquí De acuerdo Ven Te voy a impulsar, ¿de acuerdo? Apóyate aquí Te impulsas Subes y te vas ¿Y luego qué? Sales del edificio tan rápido como puedas Antes de que se derrumbe Sí, pero ¿y tú? Pensaré en algo ¿Pensarás en algo? ¿A qué te refieres con que pensarás en algo? ¿Qué harás? ¿Escalar? ¿Saltar? ¿Usar la batiseñal? Tenemos que salir de aquí Es lo que intento hacer ¡Saldrás rápido! No voy a abandonarte Tarín, sal de aquí, ¿sí? Sal del edificio Yo voy detrás de ti No lo harás No me mientas, Ryan ¿Qué quieres que haga, Tarín? Si nos quedamos, moriremos ¿De acuerdo? Sal de aquí Y sálvate Estás equivocado Si crees que voy a dejarte en este lugar ¿Qué le diré a papá? Está bien Voy a subir y pensaré en algo Volveré por ti De acuerdo ¿Conprendes? Te creo Enseguida vuelvo ¿De acuerdo? Te espero aquí ¿Qué te explicó? ¿Qué teicia? ¿Te؟ ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Ahora te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Tú te llamas! ¡Ah! 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 ¡Encontré algo! ¿Una escalera? Hazte a un lado, no te vaya a lastimar, ¿comprendes? ¡Perfecto! ¿Ataste el otro extremo a algo? ¡Dame un segundo! ¡Ya lo pude hacer! ¿Segura? ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Ay, hermano! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Por Dios! ¡Hay que salir de aquí! ¡No hay paso! ¡Está bloqueado! ¡Por aquí! Solo salida. ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Aquien, ayúdanos! ¡Aquien, hay que volver! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Ryan! ¡Ryan! ¿Qué pasó? ¡Dios! ¡Te electrocutaste! ¡Vas a estar bien! ¡Ryan! ¡No sé cómo encender esto! ¡¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Tuvo una descarga de electricidad! ¡Fue electrocutado! ¡Por favor! ¡Quita eso! ¡Quita eso! ¡No sé qué hacer! ¡Por favor! ¡No me grites! ¡Tengo que buscar el pulso! ¡Está ahí pero es irregular! ¡Carga! ¡Despejen! ¡Ryan! ¡Creí que se había ido! ¡No, no, no! ¡Me golpeé la cabeza con el temblor! ¡Quedé inconsciente pero tus gritos me despertaron! ¡Ryan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tienes que caminar! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro? ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Vámonos aquí! ¡Oigan! ¡Oye! ¿Y ahora dónde? ¡El Louvre! Si decía la verdad sobre la Cruz Roja, ahí estarán. ¿Dónde es? Union River. Por el estanque norte. ¡Hacia allá! De acuerdo. Ven. ¿Qué pasa? No lo lograremos No llegaremos Hablaré con ese sujeto De acuerdo Disculpe, tengo una reservación Gancho de partida ¿Qué dice? No puede abordar sin un gancho de partida La máquina está por allá Puede revisar, es Steve Foster Foster, F-O-S-T-E Sí, lo escucho, no me interesa No creo que lo entienda El coronel Dillard llamó en persona Para hacer una reservación para mí Si tiene una reservación Obtendrá su gancho de partida por allá Pero no le servirá ¿Y eso por qué? Están retrasados por horas Esas personas se suponía que saldrían a las nueve Y llevan aquí todo el día Escuché que el siguiente tren Será el último por el clima ¿Steve? ¿Qué es lo que estás haciendo? No podremos pasar El sistema se está desmoronando Y nos quedamos sin tiempo Usaremos el túnel de servicio Llámalos ¿Es tu teléfono? ¿No lo creo? ¿Aún funciona? Sí, es papá Hola, ¿dónde están? Papá, ¿escucharon lo que pasó? Tarín, gracias a Dios Habla Lacey ¿Todo en orden? Tu padre está conduciendo ¿Están bien? ¿Tu hermano está contigo? ¿Están a salvo? Él está aquí Estamos bien Pero la ciudad está... Horrible Escuchen, todo va a salir bien Tenemos un plan De acuerdo, ¿cuál es el plan? Necesitamos un punto de encuentro Dice tu padre que necesitamos un lugar para encontrarlos ¿Qué ven alrededor? ¿Qué hay cerca? Nada Aquí ya no queda nada ¿Qué está preguntando? Un lugar para encontrarnos ¿La embajada? La torre La torre Eiffel aún sigue ahí Dice que la torre Eiffel sigue ahí Perfecto, diles que vayan a la torre Y busquen un lugar seguro para esperar el helicóptero Tardaremos un poco, pero llegaremos Cabo, soy el comandante Foster Necesito acceder al túnel de servicio Lo siento, señor El túnel es para emergencias Esta es una emergencia, Cabo Necesito llegar a Francia Igual que esas personas Mis hijos están varados en París, Cabo Necesito llegar con ellos Mi madre es San Reykavik No hemos hablado desde ayer Entiendo, señor ¿Cuál es el problema? No nos dejará pasar Mira eso La gente se dará cuenta que no podrá pasar La situación es mala ahí afuera Y va a empeorar Se termina el tiempo Cerrarán el túnel Y nunca saldremos de aquí Es verdad ¡Al demonio! ¡Sujétate! Muy bien, estamos en camino Me estoy congelando Necesitamos abrigos Eso ya lo sé En el mejor de los casos No llegarán hasta dentro de tres horas Puede que más Sí ¿Por qué no buscamos abrigos Y un lugar cálido para descansar un rato? De acuerdo, pero no quiero alejarme Tampoco yo Si nos dan neumonía aquí No le haremos a nadie un favor Creo que no Siguen en Inglaterra, ¿no? Tienen que ir por el helicóptero A donde quiera que esté Luego volar a París Tardarán algo y hace frío De acuerdo ¿A dónde quieres ir? Ah, no lo sé Por allá Por lo menos es en dirección del Luf ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El ejército reúne a las personas para evacuarlas Oye, ¿y eso es algo bueno? No, si nos impide llegar al punto de reunión Lo que sea que ocurra aquí Quedarnos en un refugio no nos salvará ¿De acuerdo? Anda, vamos Espera, Ryan El frío está helando No quiero morir aquí en las calles Espera, aguarda Deja pienso ¿Qué calle es? Avenida George Ya sé qué haremos ¿Qué? Hay una tienda de moda Hay que ir Vamos Aquí está Sí te enseñaron algo útil en la escuela de modas Hay que entrar No creo que haya nadie aquí No creo que haya nada aquí Creo que no somos las primeras personas En pensar que esta tienda sería una buena idea Tiene que haber algo Oye Tal vez abajo Tiene que haber una bodega o algo así, ¿no? Hay que intentarlo No saldré de nuevo así, ¿entiendes? Bingo Ten, usa esto ¿Mejor? Sí, mucho mejor Tuvimos suerte Relativamente Claro que no hablan francés Típico de los americanos Lo sentimos No creímos No creyeron que me importaría que me robaran Los saqueadores se llevaron casi todo Pero no tendrán estos Señor, por favor No queremos causar daño alguno Solo Ya sabe qué pasa afuera Está helando Cada vez hace más frío Necesitamos los abrigos Entonces, cómprenlos Como todos los demás De acuerdo Sí Por supuesto ¿Cuánto cuestan? El precio lo determina la necesidad Y la suya es grande Así que el precio será grande también Diría que Veinte mil euros Por pieza En realidad Eso es mucho dinero Sí ¿Quién le está robando a quién? Por favor, señor Sé razonable Denme el dinero O denme los abrigos O denme ambos Tenemos buen tiempo Siempre y cuando El camino esté tan bien Como en Inglaterra Y no haya terremotos No lo digas No es la nieve Lo que me preocupa Es el viento Steve Cierto Cerraré la boca Esto es lo que haces, ¿verdad? ¿Qué dices? Mantener la calma en una crisis Enfrentar el reto Encontrar soluciones Esto fue para lo que me entrenaron Por desgracia No me entrenaron Para crear una familia Pero funcionará esta vez Te lo prometo Sí, funcionará Lo hará Me aseguraré que así sea Australia será la prueba de eso Los cuatro viviendo En una tienda juntos Australia Me pregunto ¿Cómo será ahí? Sin duda conocería a los chicos Sí Seguro encontraron algún lugar Para equipo contra el frío Sí, eso espero Conociendo a mi hija Seguramente gastó Tres mil dólares En una pequeña chaqueta Para esquiar Creo que eres un mejor padre De lo que te gusta reconocer Te lo agradezco Estoy segura De que son un par agradable Muy amables Eso espero Nuestra misión es encontrarlos Y que estén a salvo Y sacarlos de París Enterada, comandante Tranquilo Tenga, tome mi tarjeta de crédito Solo efectivo, Monami No tenemos ese dinero ¿Quién lo tiene? Por favor, solo Está pasando de nuevo Tenemos que salir de aquí ¡Corre! ¡Ryan! ¿Tarín? ¡Ayuda! ¡Ryan! ¡Tarín! Estoy atrapada No puedo levantarlo Es muy pesado ¡Oh, por Dios! ¡El techo! ¡Lo resistirá! ¡Ryan, deprisa! ¡Tienes que sacarme! ¡Ryan! ¡No puedo! Iré a traer ayuda, ¿de acuerdo? ¿Ayuda? ¿Dónde? No puedes dejarme sola ¡Tarín! Tengo que ir No puedo levantarlo yo solo Necesitamos ayuda ¿Está bien? Volveré en un minuto ¡Ryan! ¡Ryan! ¡No puedes dejarme aquí! Resiste Enseguida vuelvo ¿De acuerdo? Te prometo Por Dios Escuche, ayuda ¡Oiga! Oiga Señor tiene que ayudarme ¡Oye, espera! ¡Oye, eres tú! ¡Oye, eres tú! ¡Résez-moi tranquila! ¡No me gustas! ¡Mi hermana está allá! ¡Sis vous plé! ¡Ayuda! ¡Mi hermana está atrapada! ¡Sis vous plé! ¡Por favor, ayúdame! ¿Comprendes? ¡Perdonez-moi! ¡Yo soy très désolée! ¡Mais non! ¡No! ¡Ryan! ¿Por qué no trajiste a nadie? Es un caos allá afuera Pero traje esto Lo levantaré tanto como pueda Y luego tú sales de aquí ¿De acuerdo? De acuerdo, hazlo Uno, dos, tres ¡Más alto! ¡Es su intento! ¡Sal! ¡Sal! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Roy! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No eres ningún pervertido ¿Eso es lo primero que se te ocurre para disculparte? Cierra la boca. De acuerdo. ¿Qué tan mal está? Ay, eran pantalones de 200 dólares. Sí, pero ¿morirás de tétanos? No lo creo. Duele, pero el corte no es profundo. Tranquilo. De acuerdo. Tenemos que cruzar el río. La torre está en la Rip Draw. ¿En serio, Ryan? ¿Qué impresión? No, en realidad. Es lo único que aprendí desde que estoy aquí. Eso, y está bien. Soy doctor. De acuerdo. Encontremos un lugar cálido y seco hasta que lleguen. Así es. Me encantaría una taza de café caliente ahora. Café. Me gustaría una crepa de avellana. Chocolate caliente. Un masaje. El sarcasmo no ayuda ahora, Tarín. Ana. Sí, doctor. Quiero que revises mi trabajo. ¿Señor? Creo que tal vez cometí una equivocación, porque lo que veo no tiene precedentes. No puedo enviarlo a la OTAN hasta que esté realmente seguro. Por supuesto, doctor. Ana, ¿alguna vez escuchaste sobre un ciclón de hielo? ¿Existe algún registro sobre algo así? No que yo sepa, doctor. Bueno, revisa las cifras. No me gustaría pensar lo que un ciclón de hielo haría en una ciudad como París. Canal de la Mancha. ¿Eso fue un terremoto? Tal vez solo un temblor. Pues estaré más segura cuando lleguemos a la costa. Como en diez minutos estaremos arriba. Solo faltan unos kilómetros. ¿Y para dónde vamos? Dos horas máximo, dependiendo del camino. Me pregunto cuál estará peor, ¿el camino principal o el otro? Ah, ¿qué es eso? ¿Fue otro temblor? No lo sé, pero no sonó como uno. ¿Otra vez? ¿Qué es eso? Pero lo escuché cerca. ¿Qué es eso? ¡Steve! ¿Qué es eso? Es el canal de la Mancha. ¡Avanza, Steve! ¡Acelera! ¡Rápido, acelera! ¡Voy rápido! ¡Ya estoy al máximo! ¡Mira! ¡Está frente a nosotros! ¡Novero, sostente! ¡Pasaremos! ¡Rápido, acelera! ¡Está por todos lados! ¡Acelera! ¡Mira! ¡Date prisa, Steve! ¡Se está acercando! ¡Sujétate! ¡Sostente fuerte! ¡Acelera! ¿Cuántos muertos? Más de mil. Los trenes estaban a máxima capacidad saturados. Supongo que esto solo será una gota del balde comparado con los millones que morirán antes de que esto termine. Fue la salida de la una de la tarde. Esa fue la que le reservé a Steve. Era un buen hombre. De cualquier forma, creo que podría hacer algo por sus hijos. París, se evacuarán París, ¿no es así, soldado? Sí, señor. Hay sobrevivientes y los colocaron en asilos temporales. Claro. Descarga las fotos de ellos. Envíalas a quien esté a cargo y ve si pueden llevarlos ahí. Pero, señor, ¿por qué tanto esfuerzo por esos dos americanos, con todos los civiles que... ¡Porque se lo debo a ese hombre! Salvó mi vida una vez. Volamos juntos durante años. E-Tree Sentries, Desert Storm y muchas otras operaciones. En el 95 estábamos en Alaska. Despegué en un día despejado y me encontré con una parvada de gansos canadienses. El avión cayó como una roca. Todos a bordo murieron o resultaron heridos. Estaba inconsciente, Steve estaba herido, me encontró... Me sacó de los restos y me cargó en su espalda cinco kilómetros hasta el cuartel general. No se olvidan cosas como esa. Existe la posibilidad de que pasara antes del terremoto. Sí, tienes mucha razón, tal vez lo logró. De acuerdo, trataré de llegar hasta él. Pero antes, señor, ¿usted vio el modelo revisado de Goldstein? No, no, he estado lidiando con cuestiones de operaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Por Dios, esto no es verdad. Bouloun Surmer, Francia. Si digo que la suerte se mantiene, ¿eso lo arruinaría? Ah, sí, pero ya es muy tarde. Bueno, estamos adelantados. Ah, Dillard está llamando. ¿Hola? ¿Coronel Dillard? ¿Hola, Steve? Steve, es Dillard. Ah, coronel, habla Lacey Foster, la esposa de Steve. No entiendo lo que dicen, ¿hola? Coronel, creo que es usted. Estamos en Francia, a un par de horas de ahí. No entiendo. Escuchen. Ha habido un cambio de plan. París no es seguro, ¿me entienden? No vayan a París, ¿entienden? ¿Hola? ¿Coronel Dillard? Yo arreglaré que vayan por ellos lo antes posible. Así que ustedes tienen que llegar. Si pueden llegar a Ebro... Ustedes, el helicóptero... No entiendo. Algo sobre una tormenta, y los chicos, y el clima, y... No lo sé. Escucha, espero que entiendas el mensaje. Coronel, ¿usted me escucha? ¿Puede repetirlo? Puedo entender lo que dices. Tengo que irme. Perdí la señal. ¿Ahora qué? Seguiremos con el plan, es lo que podemos hacer. Esta parte de la ciudad parece tranquila. Ya debió haber sido evacuada. Mira. Tiene que haber una puerta abierta en algún lugar. Si podemos entrar, de preferencia, en un lugar con comida y energía, estaremos a salvo hasta que sea hora de encontrarnos con papá y con Lacey. De acuerdo, robar y allanar. Gran plan, Ryan. Genial. ¿Quieres respetar la ley o entrar en calor? ¡Espera! ¡Más atrás! Creo que nos vio. ¿A dónde iremos? ¡Sorte! ¡Eronter! ¡Volvete! No podemos huir. Nos seguiría y pediría apoyo. Solo nos alejaríamos de la torre. Tal vez podamos razonar con él. ¡Eta vez a la luz! ¡Uy se pervó a que vó! No suena muy razonable. Y no creo que lo sea. Escucha, Ryan. No sabemos quién es ni a dónde nos llevará. Papá lo está arriesgando todo para llegar a la torre. Tenemos que estar ahí cuando llegue. Tienes razón. Vamos. ¡Alante! ¿De acuerdo? Tranquilos. Tranquilos. No queremos herir a nadie. ¿Americanos? Tienen que venir conmigo. Todos están siendo evacuados. Tenemos refugio fuera de la ciudad con comida y provisiones médicas. Eso no lo podemos hacer. Veremos a nuestros padres en la torre Eiffel. No, no, no. Vendrán conmigo. Sus padres tal vez estén en el refugio. No, no, no. No entienden. Nuestros padres... No, ustedes no entienden. Un desastre nacional ocurrió. Tenemos que llevar a todos a un lugar seguro. ¿Seguro? ¿Dónde? Esta no es solo una tormenta. ¿No lo entiende? No estoy preguntando. Vengan conmigo. No podemos. Lo siento. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. Vengan conmigo por su propia seguridad. De acuerdo. Solo no nos dispare por nuestra propia seguridad. Suban. Adentro. Hola. Hola. ¿Encore vous? Je m'appelle Ryan. Angelique. ¿En serio? ¿Ahora quién? ¿Cuánto más falta? 15 o 20 kilómetros. ¿Hay combustible? No, sí. Estamos bien. Ah, de acuerdo. Dormiré. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ese viento salió de la nada. Debe ser de 90 o 100 kilómetros por hora. ¿Qué podemos hacer? Tendremos que detenernos hasta que pase. ¿Tenemos el tiempo? ¿Tenemos el tiempo? Acércate. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Sí. De acuerdo. Oh, no. No, por favor. Ahora tendremos que ir a pie, soldado. ¿A pie? Sí. De acuerdo. Un par de kilómetros. Solo un par, ¿dices? Sí. ¿Cómo hallaremos la base? Sí, está bien. Tengo las coordenadas en el GPS de mi reloj. ¿Lista para una caminata, soldado? Claro. Ven, vamos por el equipo. ¿A qué tienes? Solo este por aquí. Ya lo verán. El refugio es el mejor lugar para que esperen. Lo más probable es que sus padres los estén esperando ahí. Señor, sabemos que intenta hacer su trabajo, pero en serio tenemos que ir a la torre. Nuestros padres vendrán de otra ciudad. Nadie viene de otra ciudad, muchacho. Eso se los aseguro. Nuestro padre es piloto de la Fuerza Aérea. ¿Qué? O solía hacerlo y enviará un helicóptero por nosotros. Tiene que dejarnos ir. Lo siento, Manduazel, pero... ¡Cuidado! ¿Qué? Oh, por Dios. Estoy bien. ¿Están bien todos? Sí, estoy bien. Creo que sí. De acuerdo. ¿Él está bien? No lo creo. No lo creo. ¿Qué? La puerta. Por Dios, estamos encerrados. Tiene los seguros activados. ¿Hueles eso, Ryan? Gasolina. Ay, por Dios, se está goteando. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! Ahora tú. Rápido. ¿Y los policías? Camina. ¡Túeblese! ¿Estás bien? Estoy algo mareado. Hola. Tranquilo. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde? No lo sé. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. ¡Menant! El túnel. No probó. No probó un recusí. ¡Atajo! ¡Vengan! ¡Vamos! Podemos descansar un segundo. Caminamos horas. Vamos, cariño. Tenemos que movernos. La sangre debe circular. Mis piernas no responden. El resto de mí está entumecido. Tenemos que movernos, cariño. ¡Vamos! Ven, Lacey. Llegamos. ¿En serio? No puedo creerlo. Sí, estamos a tiempo. Ni lo digas, cariño. ¡Vamos! ¡Esther! ¡Esther! ¡Lacey! Es mejor caminar. ¿Estás bien? Sí. Da miedo. En este lugar no hay nadie. Esperemos que haya alguien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! ¡El coronel Dirac nos envió! ¡Foster! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Rápido, entren! Sí. Teniente Carl Riddin, señor. Me alegra que llegara. Gracias, teniente. Ya es mi esposa, Lacey. Ahora que está aquí, ¿por qué no nos vamos de este lugar? Buena idea. Abriré la puerta y tú enciéndelo. Escuché que es un gran piloto. ¿Por qué no abro las puertas y usted lo enciende? Claro que sí. ¿Rotor principal? Listo. ¿Válvula? Abierta. ¿Arranque? Iniciando. Presiona el 10% en E1. Debería ayudarle. Claro, ve. Gracias. ¿Rotor principal? Está al 25% en E1. ¿Arranque? Ignición a 58. ¡Estoy bien! Necesita mi ayuda de nuevo. ¡Aquí, el túnel! Necesitamos recuperar el tiempo. ¡Aquí, el túnel! ¡Aquí, el túnel! ¡Bien hecho! ¿Cuánto falta para que papá y ella lleguen? En cualquier momento, pero aún tienen que ir por el helicóptero Espero llegar a tiempo a la torre Ya quiero irme Sí vamos a llegar, tenemos un buen tiempo De acuerdo, no necesitamos distracciones Ella es quien sabía lo del túnel Dios, no podíamos haberla abandonado, sería homicidio Esto empeora cada minuto ¡Alto! Linda bicicleta Nos la quedaremos No nos pueden quitar Nadie dijo que pudieras hablar ¿Entiendes? Sí, entiendo Bien, nos llevaremos las bicicletas Y los abrigos también ¿Qué? No pueden quitarnos ¡Ryan! ¡Basta! ¡Los abrigos ahora! ¿Señorita? ¿Ryan? ¿Ryan? ¿No te hirieron? No estén tristes ¿Tienen suerte de conservar sus zapatos o... ¿Debo llevármelos también? No, por favor Bromeo ¡Lárguense! De acuerdo, vámonos ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Es otro terremoto! No, esto no es posible Vamos ¿Qué pasa? Yo lo sé ¿El agua en las tuberías? El agua congelada hace que las tuberías exploten Andando ¡Darib! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡No! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Está cerrado! Usaremos las escaleras Esto está muy mal Nunca había visto nada como esto antes ¿Podemos pasar encima? Me preocupa la navegación La mitad de los instrumentos no responden Pero hay que intentarlo ¡Oh, vaya! Pasaremos sobre eso Advertencia No digas nada de eso ¡No lo digas! Derrotor principal ¿Qué? Maldición Falla del motor Debe ser la ceniza ¡Nos vamos a estrellar! No sé si puedo evitarlo ¡Estamos cayendo! Cariño, lo controlo ¡Di que estamos cayendo! Cariño, calma Entrené para este mismo escenario ¿De acuerdo? Se llama autorrotación Mantenemos el rotor en ángulo Las aspas giran Será un descenso controlado ¿Entiendes? Creo que sí Tengo que darle tiempo al motor Para que se recupere Steve, ¿vamos a aterrizar? Tal vez tengamos que hacerlo Nos vamos a estrellar Puede ser Steve Cariño, está bien ¡Steve! Lo intentaré una vez más Solo dale tiempo al motor Para que funcione ¿Es el final? No lo creo Entonces nos estrellamos Creo que no ¿Estaremos bien? Creo que sí, cariño La próxima vez será un crucero Es un trato Dijeron que vendrían en helicóptero ¿Cierto? ¿Dónde van a aterrizar? No será ahí Si no es aquí Ryan, ¿qué vamos a hacer? Tal vez Tal vez si encontramos una forma De llegar a la cima Puedan arrojar una cuerda O podríamos Intentar abordar No lo sé ¿No lo sabes? Después de todo Vamos a morir aquí Habríamos estado mejor En un refugio, Ryan Ya lo conoces Es como el Capitán América Si alguien lo puede lograr Es él ¿Aún crees eso? Después de todo esto ¿Por qué lo idolatras tanto? Porque es un héroe Y sería un honor Ser como él Más vale que no llegue tarde O estará castigado De por vida Vamos Faltan mil escalones No me gusta como suena eso Por favor Por favor Esto se construyó en 1889 No se va a caer ahora No pienso que resista Tiene un poco de fe ¿Estás bien? Sí ¿Y ustedes? Andando De acuerdo Creo que deberíamos bajar Sí Cuidado Hay que movernos París ¿Dónde está la torre? Podríamos verla Si no fuera por la tormenta Y la ceniza Está por allá Pero No se ve nada Entonces vayamos Y encontraremos a los chicos Una crisis a la vez Ahí está papá ¿En serio? No lo sé Es un helicóptero ¡Por aquí! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Vamos chicos ¿Dónde están? ¿Puedes verlos? ¡Papá! ¡Oigan! ¡Tal vez estén Debajo! Tal vez Pero podría estar inestable Allá abajo ¿Los ves? ¡Steve! ¡Ryan! ¡Ryan! Él no podrá escucharte amor Gracias a Dios Gracias Gracias Increíble ¿verdad? ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! 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 Lo veo Pero en realidad No sé qué es Tal vez es de lo que hablaba Dillard Tal vez Todo lo que podemos hacer Es llegar antes De acuerdo ¿Me leíste la mente ¿Me leíste la mente? Hermano Si no salimos de aquí Solo quiero que sepas Sí, sí, sí Yo también te amo Tarín No, no Sí te amo Pero Dejé la escuela ¿Qué? ¿Cuándo? Hace un par de meses No quería que te decepcionaras Tú eres como él En una forma buena Oye, eso no es una gran noticia No puede ser, falle ¡Qué nuevo asco! Está bien Trata otra vez ¡Skid! ¡Trata de acercarte! ¡Eso intento! Pero el viento puede arrojarnos Contra esa cosa Tarín, ¿estás bien? Eso me dolió No me gusta esto, Ryan A mí tampoco Salgamos de aquí Lo tienen De acuerdo ¿Ahora qué? Ellos no podrán escalar Está bien. Tendrán que deslizarse. Necesitamos un gancho o algo parecido. ¡Lo buscaré! ¿Estás bien? ¿Lista? ¡Lista! ¡Prepárate! ¿Lista? ¡Ahora! ¿Lista, Tarín? Sí. Tú puedes. Tu turno. ¡No! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Torta la línea! ¡Claro! ¡Sujétense! ¡No! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Nos alcanzó! ¿Qué tan malo es? Quedan 150 kilómetros y una hora para llegar. ¡Y lo vamos a lograr! Pronto lo averiguaremos. ¡Coronel! ¿Por qué no nos vamos si todos están aquí? Porque no todos están aquí. ¿Está dispuesto a arriesgar todas nuestras vidas por personas que podrían o no llegar a tiempo? La tormenta está empeorando. Tenemos que irnos de inmediato. ¿Quién demonios son ellos? ¡Hay que salir de aquí! El avión sale a tiempo, ni un segundo antes. Haz los preparativos para el despegue. No puede ser. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo 15 más. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Todo listo, señor! Partimos en cuanto ordene. Muy bien. Ahí está la base. Creo que estaremos bien. ¡No lo arruines! No seas supersticiosa. ¡Cuidado! ¡Sujétense! ¡Vamos a caer! Espero que la nieve sea tan suave como luce. ¡Yo te amo, papá! ¡Yo también te amo! ¡Resiste! ¡Esperen un minuto! ¡Ahí están! ¡Todos su jefe! ¡Se llegó la hora! Parece que no lo lograron, señor. Será mejor que revisemos. Señor. Escúchame. Si media hora en la nieve salvará la vida de esa familia, es lo que voy a hacer. Señor. Tiene 25 minutos con exactitud. Capitán. Coronel Dillard. Sabe que sigo órdenes. Le deseo la mejor de la suerte, señor. Pero en 26 minutos estaré en el aire, con o sin usted, señor. Haga lo que tenga que hacer, capitán. Pero tenga en mente que esa podría ser su familia ahí afuera. De acuerdo. Necesito voluntarios. Bueno, chicos. Andando. ¡Alto! De acuerdo. Más rápido. ¿Hay alguien con vida? ¡Alfred, es tú! Rápido, sáquenlos. ¡Steve, resiste! ¡Alf! ¡Quiten eso de ahí! ¡Sáquenlos de ahí, rápido! ¿Estás bien? Dos. Tres. Lamento llegar tarde, amigo. Veo que tu habilidad mejoró. Sí, aprendí del mejor, señor. Tampoco sabes contar. Ella es... Está conmigo. Hay espacio, ¿verdad? Sí, hay espacio. ¡Vamos! Nos están esperando. ¡Rápido! Por Dios. Lograron salvarlos. Así que, será mejor que revisemos todo una vez más. Para estar seguros. ¿Qué tal la escuela, hija? Sí, he querido hablarte sobre eso. No fue lo que yo planeé. ¿En serio? Sí. Bueno, es tiempo de iniciar de nuevo. Para todos nosotros. ¡Sólo, hija! ¡Cálico, hija! ¡Sólo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 100 grados bajo cero